Estamos celebrando la Semana de la Movilidad Europea hasta el día 22, el domingo próximo, que será el Día Europeo Sin Coches. Una celebración que tiene por objetivo reducir el tráfico de coches en las ciudades y sustituirlo por otro tipo de transporte más sostenible, desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público. En San Lucas, desde hace ya 10 años, organizamos en el Día Sin Coches y diversas organizaciones sociales una marcha en bicicleta reivindicativa del uso de la bicicleta en nuestra ciudad. Reivindicamos también que el Ayuntamiento se tome más en serio este tema. Hasta ahora se han hecho una serie de carriles bici que están bien, pero la mayoría de estos carriles no están conectados entre sí. no se ha desarrollado una campaña seria de concienciación ciudadana y tampoco se da cancha a los movimientos sociales y a los ciudadanos para que participen en este tema. De todas maneras, yo creo que lo fundamental no es un tema legal o de nuestros gobernantes, los que cada vez tenemos menos esperanza, menos expectativas, sino que somos los ciudadanos los que tenemos que hacer esto. Tenemos que movilizarnos, tenemos que concienciarnos unos a otros y en beneficio de todos, beneficios económicos, sociales y ecológicos, poner nuestro granito de arena para que la vida en la ciudad sea de más calidad y respiremos un aire más limpio y una ciudad más tranquila. Gracias.